En 1897 la reina Victoria celebraba el 60 aniversario de su ascensión al trono británico. El mundo disfrutaba de un periodo de paz y tranquilidad como raramente había experimentado. Cuatro años más tarde, al empezar el siglo XX, moría la reina Victoria. Jefes de estado de todo el mundo asistieron al funeral. En aquella época, salvo Francia, los principales estados europeos eran monarquías, muchas de ellas emparentadas con la corona británica. La reina Victoria era considerada la matriarca de todas ellas y su muerte se juzgó como el fin de una era. Sin embargo, entonces casi nadie podía sospechar lo violento e inestable en que iba a convertirse el mundo. En 1900 los asuntos mundiales seguían centrándose en las principales naciones de Europa. Al este estaba Rusia, cuyos vastos territorios se extendían desde el Ártico en el norte, al Pacífico Norte en el este, Manchuria, Mongolia, Afganistán y Persia en el sur, hasta las fronteras con Alemania, Austro-Hungría y los Balcanes en el oeste. A la cabeza de este imperio estaba el autocrático zar Nicolás II, cuyo poder aseguraban una policía secreta cuya influencia abarcaba todo el imperio y un gran ejército. Las ciudades del oeste de Rusia eran tan cosmopolitas como cualquier ciudad europea. La servidumbre de la gleba que convertía a los campesinos en virtuales esclavos había sido abolida tan solo hacía 20 años y la inmensa mayoría de los rusos tenía poco que decir en lo referente a asuntos políticos. Existía una gran industria, pero atrasada con respecto a la de Europa Occidental. Austro-Hungría, país vecino, era una sombra de lo que había sido, sobre todo desde que fuera derrotada por Prusia en 1866. Aquí otro emperador, el anciano Francisco José, gobernaba sobre una insegura población compuesta por austríacos, húngaros y polacos. Tratando de dominar las razas políglotas que estaban al sur de los Balcanes. El esplendor de su corte en Viena no lograba ocultar las crecientes divisiones nacionales dentro del imperio. Alemania, país vecino del norte, era el nuevo gigante de Europa. Una serie de reinos y principados bajo la dominación de Prusia que se había reunificado tras la contundente derrota que Prusia infligió a Francia en 1870. Estaba gobernada por el ambicioso kaiser Guillermo II, sobrino-nieto de la reina Victoria. Alemania tenía un ejército grande y poderoso. Este estaba apoyado por una industria eficaz y en expansión, especialmente en el Ruhr, en el oeste del país. Francia era la mayor república de Europa. Los franceses se contentaban con disfrutar en su país, siendo París la capital europea de la diversión por autonomía. y también deseaban ampliar y consolidar sus colonias en África e Indochina. Sin embargo, en el corazón de cada francés anidaba el enorme deseo de recuperar las provincias de Alsacia y Lorena cedidas a Alemania tras la desastrosa guerra de 1870. Al otro lado del canal de la Mancha estaba Gran Bretaña, que seguía siendo la envidia de las demás naciones. Estaba gobernada por el rey Eduardo VII, el rey caballero. La fuente de su poder era el imperio británico. Ampliado y consolidado bajo el mandato de la reina Victoria, abarcaba la sexta parte del planeta. El mayor beneficio del imperio era el comercio y las materias primas eran transportadas a Gran Bretaña para sostener su gran base industrial, para poder luego inundar los mercados mundiales con sus mercancías. Para salvaguardar su extenso imperio, Gran Bretaña contaba sobre todo con la Armada Real, en aquellos tiempos la mayor del mundo. En ese tiempo. La minutia y mi madre estaban abiertamente en esta reunión